Y una investigación realizada por FENALCO indica que, contrario a lo que se creía, el uso del efectivo no disminuyó durante la pandemia, por el contrario, se presentó un inusitado crecimiento. La investigación indica que este año de la pandemia ha habido una marcada preferencia por la liquidez. La hipótesis de que el dinero en efectivo había cedido gran terreno a pesar del incremento de las ventas en comercio electrónico no fue así. Por el contrario, se mostró que hay una gran dinámica y una preferencia a los colombianos a que en época de crisis prefieren la liquidez, el dinero contante y sonante. En el presente año, el crecimiento del efectivo en la economía es mucho más pronunciado. De hecho, en FENALCO, con los días sin IVA, recibimos la petición de muchos colombianos, no solamente desde el punto de vista de los consumidores, sino también desde el punto de vista del comercio, que nos solicitaban plantearle al gobierno que se permitiera la excepcionalidad del IVA. Esta investigación surgió de la inquietud en algunos sectores por el futuro del efectivo en el país y ante la aparición de información que vaticinaba la desaparición de los billetes por el temor de las personas al contagio del COVID-19. Un último objetivo de esta investigación era poderle dar tranquilidad a los consumidores, tanto en medio de la pandemia y seguir las observaciones y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los principales investigadores en el tema, pero también darle tranquilidad al consumidor que el efectivo sigue estando presente y se sigue pudiendo usar. Los gremios aseguraron que la tendencia de uso mayoritario de efectivo se mantiene. El estudio encontró que los ciudadanos lo prefieren ya que es un medio de pago aceptado en todos los establecimientos y les permite a vendedores y consumidores llevar un control inmediato de sus movimientos.